Saludos mi gente, les comparto una noticia muy alentadora. Hoy viernes 10 de julio del 2020, Gilead Sciences dijo que su tratamiento experimental de coronavirus llamado Remdesivir ha demostrado reducir el riesgo de muerte en pacientes con infecciones graves por COVID-19. En este análisis, Remdesivir se asoció con una mejora en la recuperación clínica y una reducción del 62% en el riesgo de mortalidad en comparación con la atención estándar. Es un hallazgo sumamente importante que requiere confirmación en ensayos clínicos prospectivos, dijo Gilead en un comunicado de prensa. Estamos trabajando para ampliar nuestra comprensión de la utilidad total de Remdesivir, dijo en el comunicado la directora médica de Gilead, la doctora Merdad Parsi. Para abordar la urgencia de la pandemia que aún continúa, estamos compartiendo datos con la comunidad investigadora como lo más rápido posible con el objetivo de proporcionar actualizaciones transparentes y oportunas sobre nuevos desarrollos con Remdesivir. Estos datos presentados en la conferencia virtual de COVID-19 arrojan luz adicional sobre el uso de Remdesivir. en poblaciones específicas de pacientes, incluidos aquellos que pueden ser susceptibles a tasas más altas de infección por COVID-19, así como otros que son particularmente vulnerables, incluidos niños, mujeres embarazadas y mujeres postparto. La compañía anunció que los datos se presentarán en la conferencia virtual COVID-19 como parte de la conferencia internacional número 23 sobre el SIDA. Actualmente, Remdesivir solo está aprobado para el SARS-CoV-2 en Europa y Japón, pero la FDA permitió la aprobación de uso de emergencia del medicamento experimental a principios de mayo. Hasta el viernes, hoy, por la mañana, se han diagnosticado más de 12.2 millones de casos de coronavirus en todo el mundo, según datos de la Universidad de Johns Hopkins, de los cuales más de 3.1 millones se encuentran en los Estados Unidos, el país más afectado del planeta. Y hasta aquí, su cápsula noticiosa del mundo fascinante de las inversiones. Si aún no se ha suscrito a mi canal, le sugiero que lo consideres. Bendiciones, éxitos y peace! Bendiciones, éxitos y peace!